Esto es una timeline de una película actual. Y así es como se llevan haciendo películas desde hace décadas. A día de hoy tenemos el lujo de editar de forma no destructiva gracias a la edición digital. Infinita de pistas con miles de usos. ¿Pero qué nos dice esta amálgama de pistas? Para mí es como cuando ves uno de esos dibujos hiperrealistas hechos con Bolivic, que te imaginas la cantidad de trabajo que ha llevado eso. Pues me pasa lo mismo al ver timelines. Es como una representación gráfica de la escala, la complejidad, la organización y la metodología que ha llevado ese proyecto. Yo y otros editores somos muy dadas a compartir nuestro trabajo a través de enseñar nuestras timelines y muchas otras comparaciones de antes y después. Y si sales de este vídeo sabiendo leer una timeline, como quien lea un libro, no está de más, ¿no? Lo primero que he notado, después de ver miles de timelines de películas, es el programa que utilizan para editar, que en su gran mayoría es Avid Media Composer. Y el por qué usan este programa en vez de Da Vinci o de Premiere daría para un vídeo entero. Pero voy a resumir en que... Es un programa con almacenamiento compartido y en este tipo de producciones en los que participa un largo grupo de personas es necesario que todos tengan acceso al material. Lo segundo que me he fijado es la distribución de las pistas. Se puede apreciar que hay mucha más cantidad de pistas de audio que de vídeo. Y esto es debido a que para trabajar el audio se necesitan muchas más pistas. Empezando por las pistas de vídeo que utilizan 9 pistas. Entre la pista 1 y 4, ahí colocamos los cimentos de la secuencia. La edición más básica. Roll, b-roll, multicamps, transiciones... Lo básico. En la pista número 5, planos de VFX mínimamente complejos. Los cuales envían a estudios de VFX para llevarse a cabo. Y en esta pista tenemos las capas de corrección de color. Ya sean para pequeños ajustes de exposición o de color. Si se fuese a usar otro aspecto gratuito, utilizamos esta pista. Ya que nada que esté por encima va a ser visible. A excepción de los... En muchas películas, si se habla algún idioma de forma puntual, se ponen subtítulos que están dentro de la propia película. Es decir, no forman parte del reproductor que te pone ahí los distintos idiomas en los que puedes poner los subtítulos. Así que esto, como está dentro de la película, también tiene que estar en el timeline. Y en esta última pista se pone información adicional para los planos de VFX que queda fuera del encuadre. Y dicho esto, pasamos a las pistas de audio. En las tres primeras pistas ponemos los diálogos, ya que es lo que va a estar en primera instancia. Luego hay producciones en las que necesitan hasta 24 pistas. La pista 4 se puede utilizar como una pista de diálogos adicional, en la cual podemos poner voiceovers o ADRs, que son diálogos grabados en estudio. Para realizar un diseño de sonido consistente es normal utilizar cuatro pistas. Aunque se puedan usar más. Pero es importante que usemos los audio en mono. Y para darle una atmósfera a la escena se suele utilizar hasta cuatro pistas. Runtons, ruido blanco, ambientes... Porque es mejor que suene algo a que no suene nada. Y para las músicas utilizamos dos pistas por si se quiere hacer algún tipo de mezcla entre ellas. En las pistas 15, 16 y 17 se encuentran los correspondientes sistemas de sonidos de los diálogos, los efectos de sonido y las músicas. Los cuales combinan todo en una única pista masterizada, que es la 18, que es lo que se acaba exportando y que es la culminación de todo el trabajo hecho en las pistas de sonido. Ahora entiendes las distribuciones de las pistas. Pero ¿por qué están en colores diferentes? Tanto las etiquetas de color como los marcadores nos ayudan a diferenciar entre tipos de planos, ya sea para diferenciar tomas buenas de tomas malas o simplemente para resaltar algún tipo de recurso. Miles de editores lo utilizan de formas muy distintas, pero siempre con el mismo fin, ayudarte a reconocer rápidamente algo en el timeline. As I'm watching the stuff in the Avid, I'll add markers. I'll usually do like a color for myself, which is stuff that I like. And then I'll also do a different color for Paul, takes that we like. I use the markers to notate usable pieces of each tape and what garbage stuff in between. I use markers also to indicate pickups within a take. And then I just have markers on my set and I just give them different colored marks for how I feel about it, just in a rating system, one to three. As I'm watching, I'm just reacting and just tapping a marker. También es importante que si otro editor entra en el proyecto, sea capaz de entender esa organización. Porque la línea de tiempo es la mesa de trabajo de un editor y si hay desorden en la mesa, pues no vas a encontrar las cosas. Así que si te vuelves a encontrar con una timeline, pues valora el trabajo de ese editor. Somos bastante invisibles en la industria y bueno, sin nosotros no habría películas, no habría vídeos, solo un montón de ideas y brutos por juntar.